Nivel 3. Clase 13. Puertas de los Pactos Demoníacos. Parte 1. En la página de mi de internet, cristolivera.org, donde dice canal de televisión, ahí están los demás programas que están grabados, los anteriores, de todos los usados, están ahí. Vean el 1, el 2, el 3, el 4, vean todo lo que están ahí, incluso en orden, para que usted a menos se vaya empapando todo lo que está hablando acá y no lo encuentre y no traga muchas preguntas a usted. ¿Por qué tal dice tal cosa? No es que ya lo dije anteriormente en otros videos. Entonces, por favor, hagan eso. Entonces, hoy le voy a dar un tema de la... ya lo puse, ya ven el título ahí. Es sobre la puerta, una puerta que lo he encontrado mucho, mucho. O sea, son las puertas comunes, ¿ok? Cuatro, cuatro o cinco puertas comunes. Y esta es la última puerta, que es la puerta de los pactos. Pactos. Pactos demoníacos. Pactos satánicos. Dedicaciones que a nosotros nos han hecho, sino todo sin saberlo. Entonces, esto, porque he considerado que este punto es, esta puerta es general y muy importante, porque a la mayoría de la gente le he encontrado, le he encontrado eso. A mucha gente le he encontrado eso, que a ellos le han hecho pactos, han sido dedicados ya a santos, hacen pactos, ¿ok? Y quiero que mi hijo se sane a hacer un pacto con la Virgen de Guadalupe, no sé qué. Y es un pacto que hay. Y los pactos para cumplirlos. Porque ahora, ¿en qué es un pacto? Los pactos es un compromiso que hay. En tres partes. Yo doy a cambio de esto. Entonces, esos pactos que se den el pacto y dicen, ah, en el pacto, ese pacto, pues, tiene que ir con la parte y cumplir con eso. Entonces, es un pacto. Y regularmente, regularmente, a ver, hay pactos, los pactos, regularmente lo escriben. Son escritos los pactos, otros son verbales, no verbales, otros usan, 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 usan personas, personas, otros usan sacrificio de personas, otros hacen sacrificio de animales. Acá siempre es el sacrificio de animales de lo que es lo que es, gatos, gatos negros, o sea, hacen sacrificio. Eso lo usan muchos los satanistas. Entonces, hacen pactos. Sí, son los tipos de pactos que hacen acá, lo he encontrado acá, que hacen la gente. En donde derraman la sangre, o sea, el cuerpo, la sangre, y ellos hacen pacto. Incluso he encontrado que a personas, en este ministerio he encontrado a personas que en su adolescencia, o ya adulto, hicieron un pacto con su novio, o con su novia, y se cortan. Se han cortado y unen la sangre, y hacen compromiso de pacto de que nunca me vas a abandonar, de que este hombre te va a matar juntos. Hacen pactos, y estos pactos, espiritualmente, tienen una trascendencia tremenda. Cada vez que hace un pacto de eso, porque entonces el demoniaco, a la gente que sabe el demoniaco, entran demonios en la persona. Y demonios, que los, y demonios, esos demonios, están en la persona, y se hacen dueña de la persona. Cree hacerse dueña de la persona, y de todo lo que la persona tienen en su posesión. Si la persona tiene carro, plata, una guitarra, lo que sea, ellos pelean por eso. Dicen que eso les pertenece a ellos. Porque prácticamente lo que hicieron fue entregarle, con ese pacto le entregan a, como que si le entregan a esa persona, a cambio de esto. Entonces, todo lo que representa a esa persona, todo, todo, supuestamente, es de ellos. Y ellos lo pelean, porque es un pacto algo que hicieron. Entonces, este es algo tan, tan delicado, lo he encontrado mucho, 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 esto es lo que, de los pactos, personas que nosotros, antes de, ahora bien, eso tiene una trascendencia grande. Porque, recuerden que eso, eso, eso continúa, continúa, hace un pacto con alguien, y esa persona, por ejemplo, ya muere, por ese, el demonio del pacto, todavía continúa, continúa en esa familia, en los hijos, nietos, bisnietos, continúan ellos ahí. Entonces, la cosa delicada, quiere decir que, a veces, he encontrado, es donde, la persona, antes de nacer, ya ha sido, ya ha sido pactada, esa generación ya ha sido pactada, el abuelo era brujo, o por plata, incluso lo he encontrado por, pacto por, por poder político. Tengo ese caso, tengo ese caso, el poder político, esa, incluso esa familia, muy conocida, muy conocida en, muy conocida en un país, no voy a decir nombre, un país, siempre ha estado siempre en puestos políticos altos, y es que el, o hay un pacto, hay un pacto todavía, bueno, hay un pacto, sí, donde el, uno antes de nacer, pasado, hay un pacto, satanás, con satanás, por poder político, por poder político, y ustedes saben que, verdad, lo que está en liberación, aquí, muchos de ustedes saben, liberación, ya han, ya han tenido, ya entre esa experiencia, de lo que lo, de eso, de encontrar, los pactos, entonces, este es un, cuando yo hago liberación, ahora le voy a hablar, aquello que yo, lo, lo que ya hace en liberación, lo que están aprendiendo, de hecho, de hecho, ustedes están aquí viendo este video, no porque ustedes están conectados acá, no porque ustedes han creído, el Señor a usted los reunió, el Señor a usted los reunió, así que es una gracia y la honra a Jesucristo, a su gracia, por su misericordia, que, porque es el que está, todo esto revelándonos, ¿ok?, y él fue el que a usted los reunió acá, está en su casa, con familiares, la hermana Marisa, con familiares, ni, no eras, y yo sé, hay muchos que han reunido, familia, en, Cristo los reunió para que ustedes conozcan la verdad, ¿ok?, porque cuando uno conoce la verdad, es cuando uno lo hace libre, porque la verdad es libertad, ustedes saben que es así, entonces, es muy gracias al Señor que ustedes están reunidos ahí, incluyo también yo misericordia, porque me ha servido bastante para romper todas las cosas de mi vida, que la traía yo, ni cuenta de la traía, gracias a Cristo, Jesucristo, a mi Señor, bien, entonces, cuando yo hago la liberación, le voy a hablar a aquellos que van a, a ser usados en liberación, que la mayoría de ustedes, la mayoría de ustedes van a ser usados en liberación, y yo sé que hay muchos ya, están trabajando ya en liberación, cuando yo hago liberación, siempre me enfoco, si ven los videos, me enfoco en los cinco puertas, cuatro o cinco puertas principales, primero, y están los videos, ¿no?, ¿te acuerdas?, primero cuando uno se enfoca, uno confronta al enemigo, primero saca a los demonios, o se enfoca en los demonios de las maldiciones generacionales, luego, en los demonios de maldiciones de palabras habladas, que eres bruto, que eres estúpido, que no sé qué, todas esas palabras, todo lo que es maldiciones, se enfoca a uno, hay un demonio de maldiciones generacionales, y ahí sale en el nombre de Jesús, se manifiesta, entonces se enfoca en ese, otro, me enfoco también, y ustedes deben enfocarse, bueno, si son guías por el Espíritu Santo de Dios, también pueden variar, en lo que es la brujería, en la parte, porque hay mucha gente con brujería, con brujería, entonces, también enfoco ahí, la brujería, y me enfoco, en también los pecados propios de la persona, qué pecado personal cometió, y me enfoco, de último, me enfoco también en lo que los pactos, en los pactos, casi siempre son las cinco puertas generales, por donde entran los demonios, los pactos, recuerden que para entrar demonios, tiene que haber, haber habido una puerta, una puerta que, digo, puerta de entrada demoniaca, sí, entonces, esto, entonces, son las cuatro o cinco puertas que usted, debe enfocarse, por ejemplo, cuando la persona, la persona pongo, ¿qué?, para hacer liberación, le digo, ok, en el nombre de Jesucristo, hay un demonio de, 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 de malsones generales, ahí, si estás ahí, en el nombre de Jesús, fuera, o, 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 que, o da tu nombre, o, el principal que está ahí, de esa parte, luego que saco todo ese cuento, en el nombre de Jesucristo, su demonio, me enfoco en el, en el siguiente parte, en el siguiente, en, 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 en la parte de brujería, hay ninguna brujería ahí, y, lógicamente, lógicamente, la mayoría de veces, siempre responden, aquí estoy, aquí soy yo, que no sé qué, y qué he hecho, qué no he hecho, entonces, así, 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 uno por uno, así, uno por uno, lo que no saben, aquí me están dando preguntas, las preguntan, las preguntas, bueno, yo sé que les van a ir a la primera vez, que se conecta hoy, en vivo, porque el hombre se encuentra, que el niño batalla, para conectarse en vivo, el enemigo es un cuento, entonces, las preguntas, son para afinar lo que, primero, hago una pequeña parte, de, de, de liberación, hablo de liberación, segunda parte, oración, mando la palabra, para que ustedes se han liberado, en el nombre de Jesucristo, y luego, pregunta, respuesta, me preguntan, y yo respondo, me preguntan, ahí por ahí, por ahí, ahí aparece la información, para hacer preguntas, yo lo conecto ahí, o por Skype, y hacemos todas, si, y las preguntas, las preguntas deben ser, con relación al tema, el tema, la pregunta que hizo el hermano Iván, es sobre el tema, y es buena, y la voy a responder ahorita, al final, entonces, lo de los partos, es algo que, que, tremendo, uno no sabe las cosas, que hicimos hablados, los padres, los abuelos, o familiares, por eso, por eso es muy importante, cuando yo hago, las personas, ya en el formulario de liberación, que tengo, incluso, ahí hago preguntas, que las personas, me digan, me digan, todo eso, y en el libro, lo que han tenido, lo que tienen la oportunidad, de tener el libro ahora, incluso, les insto, a que consigan, lo más pronto posible, los libros, más pronto, los libros, es importante, es importante, conseguir los libros, esto lo hizo para ustedes, Dios lo hizo para ustedes, ok, el Señor lo logró para ustedes, para los hijos de Dios, entonces, en el libro, tengo, en el formulario que tengo ahí, lo tengo más extenso, más extenso, o sea, más completo, que el que tengo en la página de internet, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese escenario, pregunto, cerca, cerca de los, de los pactos, y, y de las, familiares, o novios, o novias, que han hecho, que el persona haya hecho, haya hecho el pacto, o sepa que hace, que sabe hacer de brujería, o sea, hago muchas preguntas, por eso les recomiendo, lo más pronto posible, equiparse, cuando todo el libro, ok, lógicamente, hay que liberar a Jesucristo, pero todo esto ayuda, porque todo el aboró fue él, pero el aboró él, yo no sabía, yo nunca he hecho libros, hermano, nunca, nunca, yo nunca, yo nunca he hecho muchas cosas, hermano, pero el señor, hermano, mi página de internet, se le hace yo, hermano, por el señor, hermano, y dice, hay que irme aquí mi tiempo, todo es tuyo, y el señor, hermano, me dio la gana, me dio la forma, hacia todo, y parlante, de toda mi pasión, toda la cosa de, al servicio del señor, así que, por eso que, el señor, hay muchas cosas, a través de este ministerio, y está haciendo muchas cosas, y comenzamos, esto de, de canal de, como de televisión, hay poca a poca, poca a poca, hermano, así que, esto aquí, esto aquí es el señor, así que, ahí no le critiquen nada, si me critican a mí, critican a Cristo, ok, así que cuidado, porque hay gente que le gusta criticar, hay gente que, ah, no sé qué, no sé qué, es tremendo, ok, esto es el señor, bien, entonces, los pactos, es tremendo, le voy a colocar un video, un video de, ahora bien, sí, gracias hermano, se van a decir que los libros son excelentes, es decir, hay mucha gente que compró su libro, y están haciendo liberación de algo en su libro, con el poder de Dios, eh, yo te, antes de, le tengo un video, un testimonio tremendo, eh, de esta persona, esta persona, eh, eso fue al principio de este ministerio, estamos hablando casi cuatro años atrás, eh, incluso yo arranqué con, 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 con conferencias y giras enseguida, estuve en Colombia, incluso el colombiano, vivo en Seattle, o asiento, soy colombiano, eso fue, en un pueblo llamado, Pivijay, ahí fue que en donde, en donde el señor, eh, en donde encontré, el primer caso, de pactos, de pactos, fue, de esa celebración, porque, yo sabía de que, eh, había que renunciar a pecado, y la persona, pues, de uno se iba, romper derechos legales, no se iba, ya, confesar pecado, pero un pacto, como no se rompe un pacto, yo no sabía de eso, no sabía de eso, o sea, no sabía, cuando este hombre, que ustedes lo van a ver ahorita, bueno, ese video no se pudo grabar en vivo, porque fue algo, eh, fue algo muy, muy fuerte, otra persona lo grabaron, le dije que me lo pasaron, pero nunca me lo pasaron, ojalá que lo hayan guardado, porque ese, ese video es clave, yo lo grabé, fue después que, le cae la liberación, fue que lo grabé, testigo, eh, esa fue tremenda, tremenda liberación, clave, recién convertido, recién yo metido en este ministerio, cuando yo, este hombre, era, o todavía es cantante, ok, es el cantante, es el guitarrista, es la orquesta, estaba en ese momento, en esa iglesia, cuando yo, cuando yo voy a hacer la conferencia, siempre le digo, a toda persona, que toda persona, debe escuchar esto, toda persona, aquí pastor, nadie, nadie se debe escapar, de sentarse al frente, y escuchar todo lo que voy a hablar, ok, entonces, cuando explico la liberación, esas cosas, él, él, él sigue tocando, animando la, con la, con la música de fondo, le dije, no, ven acá hermano, póngase por favor, pare, tranquilo, después si, por ahí mismo, necesito que te coloques ahí, él en humildad lo hizo, por lo que pasa, hay gente que no va a hacer, hay gente que se va a arragar, ah, de aquí, de aquí, de aquí, esto me quedó, bueno, esto no es humildad, se sentó, de ahí un ministro, total hermano, que el poder de Dios, se manifestó grandemente, ahí, mucha gente fueron liberada, tremenda liberada, pero, el demonio más, el más fuerte, fue, justamente, el hombre, el de la, la alabanza, ese fue el más fuerte, donde encontré el demonio, el de pato, eso, fue tremenda, no tiene la experiencia que tengo ahora, digamos, la relación que tengo ahora, que se me ha llamado, cada vez me gusta, me gusta más, 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 cuando el demonio se manifiesta, este hombre alonso, pero lo vamos a ver ahorita, el hombre es alto, más alto que yo, cuando el demonio se manifiesta, está al frente de mí, sentado, y yo puedo ver la liberación, cuando se manifiesta a mí, se manifiesta de una forma, pero, bien violenta, hasta me quería pegar al demonio, y yo no me pegas, el número de Jesús me pegas, y más, y me daba así, y el número de Jesús, y estoy yo lo aguantaba, entonces el demonio se aguantaba un poco, este es mío, 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 el demonio me decía, este es mío, y yo, yo, el nombre de Jesús fuera, y este no que no se iba, y el nombre de Jesús, yo no que estaba allá afuera, y no se iba, entonces me dice, yo le digo, ok, porque es tuyo, porque me lo pactaron, me lo pactaron, y otros lo pactaron, sí, el abuelo me lo pactó, a los cinco años de edad, me lo pactó, y este es hombre mío, y todo lo que tiene él es mío, pero, yo lo digo ahora, que uno es más tranquila, pero yo lo hice de una forma, pero, feroz, y rabioso, y, y total control, entonces yo preguntaba a la gente, Pablo, oye, hábleme de este hombre, y ninguno de tu mundo ahí, no ha asustado, lógicamente, cuando hay manifestación, hay gente que se asusta, se asusta, no estás acostumbrado, y, hola hermano, Jaime de Bolivia, de Bolivia, jajaja, es para que haya japonés, pero no me trae a Bolivia hoy día, aunque no, Jaime de Bolivia, entonces, el de minuto de este hermano, entonces le preguntan, de mi información de él, porque no voy, para ver, no, no sé, y yo lo aquí, duré con más de media hora, con existir, jale, vuelve, y se levanta, y se levanta, entonces yo decía, ok, demonio, vete para acá, en el nombre de Jesús, y hablaba con Alonso, llámame, y salió Alonso, ayúdame, 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 y yo, lo agarraba otra vez, el demonio, lo agarraba otra vez a él, todo, está aquí, no me vas a hablar ni con el hombre, sino, el demonio en la frente, y yo pensando, yo, señor, guau, como voy a romper este, este pato, que hago aquí, esto aquí, esto aquí, este hombre, y yo, yo decía, bueno, se va a parar esto, y continuó mañana, pero, nada, nada, el demonio total, el demonio total agarraba del hombre, el hombre no aparecía, como aparecía, era asustado, y que lo ayudara, y yo, el demonio, la persona, tremendo hermano, tremendo, yo lo cuento tranquilamente ahora, y pero, ahora aquí, pero, fue tremenda celebración, y, hermano, ahí fue lo que Dios a mí me reveló, el pato de sangre que hizo en la cruz, hermano, entonces, entonces, empieza a decir al demonio, ok, demonio, bien, tú estás ahí por el pato, y hay que cumplirlo, claro que hay que cumplirlo, claro, ok, ok, bien, ahora bien, tú sabes que tú le perteneces a Jesucristo, y Jesucristo, en la cruz del Calvario, con su cuerpo y sangre, él hizo un pato, cuando yo empiezo, hermanos, a explicar, a recordar, porque ellos saben la palabra de Dios, la obra que hizo Jesús, en la cruz del Calvario, que hizo un pato, hermano, ese es un demonio, o ese hombre que estaba gigante, que estaba su alzado, se me va a decir a la cabeza, y se fue, tranquilamente desapareció, el demonio se fue, cuando le empiezo a decir, es que este hombre de Cristo, y Jesús hizo un pato de sangre, en la cruz del Calvario, y este hombre, ese pato que tienes tú ahí, se acabó, porque el que va a la vida de este hombre, es el pato de sangre de Jesús, en la cruz del Calvario, así que tiene que irte, hermano, con tu y 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 tu, y se le maná, desapareció el demonio, se fue, se fue, tremendo, se fue, el pato que hizo Jesús, hermano, Jesús, hermano de Dios mío, uno se ve las cosas, pero le falta como revelación, y esto es revelación, porque ustedes saben que eso es así, revelación, el hermano, ahí está el poder de Dios, Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario, y lo dice, después, y él lo dice claramente, este es mi sangre, y aquí lo tengo en este versículo, lo que yo, ustedes lo saben, en Mateo 26, 26, dice él, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y le dijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, y le haciéndolo, y le haciéndolo, y le haciéndolo, gracias, gracias, le dio, le dio, diciendo, bebé de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, es derramada, para la remisión de los pecados, aleluya, hermano, aleluya, el pacto de sangre de Jesús, hermano, tremendo, y en ese momento, hermanos, es que yo empecé a usar, para romper, lo que es pacto, otra cosa, usar el pacto de sangre de Jesús, desde ese momento, y eso es lo que están, recibiendo, acá de parte de Dios, esta información, que es tremenda, tremenda, para que este hombre, los van a escuchar a este hombre, porque esto no, no, no sabía nada más, nada más nada de él, como siempre, muchas veces son liberados, no son nada, pero van a ver este hombre, cuando este hombre, ya después de liberación, el hombre explica, ¿qué es lo que pasa?, Gracias por ver el video